Mi nombre es Valentina López Moreno y vivo en la vereda Chaguala, finca El Remache. Mis papás me transportan en el carro, me llevan hasta el colegio y los riesgos que puedo ver, más que todo en invierno es donde vemos que pasan todos los derrumbes, donde se bordan los casos de la carretera. Las estrategias serían que ya no pasaran más carros tan pesados y que sembrar árboles. A mí me parece muy importante donde hagan todos estos talleres, donde se hable de gestión de riesgo y de las vías, porque a mí me gustaría saber muchísimo más sobre el tema. Como en mi comunidad hay muchos riesgos, estos talleres me animan a ser activador del cambio. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.